Música Bienvenidos hoy miércoles al programa de la vida moderna Hoy en la frutería Andrea de la calle Espíritu Santo de Malasaña Nos han regalado 5 fresas ¡Bravo! ¡Alright! ¡Presa! 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 ¡Uh! ¡Strawberry! ¡Strawberry is very important fruit for me! ¡Y pido un fuerte aplauso para David Broncano! ¡Perfecto, eh! Bueno, pero… ¡Buenos! 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 Te has adelantado un poco Yo habría alargado la O Sí, es verdad Te has adelantado Tenías que haber hecho una pequeña pausa después de… ¿Cómo era? Strawberry is very important to me Claro, es que lo dije muy seguido O a ver a la raíz ¡David Broncano! ¡David Broncano! ¡Claro! O decir más cosas sobre strawberry ¡Claro! Strawberry is very important for me It's a… It's a… It's a… It's my kind of fruit Not like tomato Tomato is shit fruit Eh… A Mr. Chambers no le gusta el tomate No, tomato ¡Uh! Tomato, shit fruit Strawberry ¡Uh! I respect you You are in love with a strawberry You have to fuck her Respectfully Bueno… Estamos en… En la vida moderna Hoy miércoles Oiga que estamos A 21 en febrero 21 en febrero Lunes pone aquí Eh… Sí… No, pero no es lunes Pero es que te me has puesto aquí en la escaleta Lunes… Alex, ¿quién ha hecho esta escaleta? ¡Yo! Es verdad… Alex me señala, lo has hecho tú, desgraciado Bueno, muchas gracias a todos por venir Hoy teníamos… Es que siento no hacer los monólogos de nuevo Claro Pero muchas veces… Hay más papeles que mover Es que hay más papeles que mover Fíjate que últimamente hay muchos papeles que mover Y yo siempre es como Bueno, pero es que quiero hacer los monólogos Claro Pero a veces la vida… Eh… Se te echa encima Pues oye, pues venga papeles Coque, ¿tenemos por ahí moviendo papeles? Es que fíjate que no lo había avisado ni a Coque Pero como Coque es rapidísimo Ya tendrá por ahí moviendo papeles Busca el canon de Patron también Por si acaso Por si acaso, sí Búscalo, no es broma Voy buscándolo Y busca algo del eliminario también A ver Mira, mira Esto es… Un poquito cancaneo, eh Un poquito A ver, un poquito cancaneo Sí, sí, sí Pero muy sutil, eh A ver, vea, sacalea el cancaneo Es que con esta canción la burocracia ya se hace más fácil Oh, vaya matices de cancaneo No, 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 eso no, eso no, eso no Eso no, joder, eso ya es cancaneo extremo Cancaneo extreme y natocha Bueno, vamos a ver Íbamos a empezar el programa hoy con otra movida Pero es que nos ha llegado una carta Hoy, sellada El 13 de... El 20 de febrero Y además nos pone el revisado de seguridad De la cadena SER Sí, revisado de seguridad Gracias, gracias compañeros Gracias César por revisárnoslo Recordamos que ahora tenemos seguridad Lo contamos el otro día porque el público Es que son unos cabrones, los voy a recordar Esto no es broma, Prisa Radio ha puesto Seguridad especial para el programa Porque la gente, las bases de Modernonia En los descansos del programa Y cuando acabamos de uno a otro y tal Es que se meten en los estudios Como si fuesen cobayas Es como espiados haciendo cruising Aparte de Un jefe de seguridad hombre También tenemos una jefa de seguridad mujer Porque el otro día ya hubo problemas En que no podíamos cachearlas a ellas Que vienen muy locas Y hoy hay una policía que también va Tenemos un equipo de seguridad muy poco patriarcal Sí, es verdad Es inclusivo Bueno Entonces nos ha llegado aquí una carta Tiene revisado de correos España Revisado de la SER Con un sello que solo pone España Qué nervios Y una estrella dorada Y en el membrete pone USA No, no Vais a flipar Pone Academia de la Llingua Asturiana Oh Very important Very important literatura Oh Ahora, ¿ahora qué? Y pone Señor Don David Broncano La vida moderna que ha de nacer No sé qué Calle El Águila Apartau de Correos 574 Claro No lo van a escribir en castellano No puede empezar así E33080 Uvieu Uvieu, ¿no? Uvieu Muy bien Y luego pone teléfunu Es que cada vez que Os lo juro Pone T-F-N-U Ok Teléfunu A lo mejor si todo lo escribo Terminado en U Yo también hablo ya Esto es lo que siempre se dice Pero no le gusta que se diga Eso parece que molesta Eso molesta Tratan de ocultarlo, ¿no? Y luego pone Si tratan de ocultarlo No lo están haciendo A donde no ha llegado el fax A donde no ha llegado el asturiano Es a la palabra fax Porque fax pone fax 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 es fax Fakiu es italiano, ¿no? Sí Fakiu Gaiju, fakiu Vale, y entonces Tengo aquí una carta Vamos a ver Que me lo cedo a abrir ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Será para felicitarnos, seguramente Sí Señor Don David Broncano Queden a ser Estimado señor Gracias Hace unos días Trataron ustedes En su programa La vida moderna La problemática La demanda De la lengua asturiana No sé qué Es turrosillo, ¿eh? Es turra ¿Somos conscientes De que se trata De un programa humorístico Satírico Paréntesis Y hasta irreverente Bueno, tampoco Bueno Lo conocemos Y lo seguimos con interés Irreverente, irreverente En la iglesia Sí Es verdad Es que estamos por debajo De esa gente No llegamos al nivel De la iglesia Irreverente, irreverente En la reforma laboral Claro Nosotros somos unos cachondillos Aficionados No te decimos gilipolletes aquí Claro Y dice Es que esto, perdona Es importante recordarlo Porque si te tomas en serio Que parece que Este tío Lo ha visto Es que nos quieren llevar A ese terreno Claro Nos quieren Digamos Hacernos sentir importantes Claro Para que nos flipemos Recordemos que Apijosa Claro Es una sección Donde salen noticias Y nosotros hablamos Sin tener ni puta idea Claro Y en general Como todo lo que decimos aquí Eso es Entonces claro Esto es importante Dice Conocemos el programa Y no tenemos por tanto Nada que objetar Al enfoque considerado Bravo Vale Esto lo firma el presidente Pero ahora viene el pero No obstante Yo es que no soy racista Pero Esa técnica es muy mía Claro De gracias a muchas chicas Por venir cada vez al show Pero No obstante A título meramente informativo Ah bueno Pues a título meramente informativo No nos interesa Lo guardo y lo quemo No Te imaginas Ah pues informarme No me quiero informar Claro Le trasladamos algunos datos Relacionados con la situación Sociocultural en Asturias Adelante Adelante con esos datos La carta está en castellano Pero Asturias lo pone en asturiano Bien Bien Bueno y aquí pone David central de datos Adelante Varios datos aquí La academia de la lingua Que es de 1980 El asturiano es lengua tradicional De Asturias Estudian lengua asturiana La casualidad 25.000 La casualidad La verdad es que el asturiano Lengua oficial De Asturias La verdad es que Y luego dice aquí Ojo Mira según datos del estudio sociolingüístico de Asturias 2017 Un 25% de la población asturiana Domina el asturiano Toma ya Ojo eh Uno de cada cuatro Toma toma Los yayos No lo sé Los yayos Un 25% domina el asturiano Hombre no es tampoco Es muchísimo No porque claro Querrán que se fomente Ya Querrán que lo hablen más Pero que tampoco es muy complicado No no es una base A nada que eches un rato Conventas a otro Claro Ya son dos de cada cuatro Y luego Claro con que tú digas Bueno sí Es que no queremos trolear No Bueno sí Desde el año 74 Existe una literatura asturiana De notable calidad Desde el 74 Desde el 74 Marcel Proustu William Folnuru Vladimir Nabokovu Swan Bello Berta Piñán ¿Quiénes son esos? Swan Bello O sea yo también sé escribir cartas inventándome nombres Bueno Habla Voy a responderle con una de estimada señora Desde Moderdonia La literatura de Moderdonia Ha dado los siguientes nombres Y nos inventamos Pérez Reverte Lo único que ha dado la cultura asturiana es Evia Bueno pues ojo También Ojo a esto Bueno porque habrá de los escritores Pero luego dice La música hecha en asturiano Abarca todos los géneros Quizá le interese escuchar artistas y grupos como Jean de Coubel Di Zebra O Evia ¡Tómalo! ¡Tómalo! Claro Ahora me voy a poner yo a escuchar a Evia No te jodes ¿No piensas tocar una gaita y decir que es folclore? Lo difícil es tocar Toda la vida habitando la gaita Ahora tengo que escuchar a Evia Nos han intentado ganar con Evia Tócale para todos esos japoneses que nos mandaron la foto el otro día A ver si es folclore Ahí se ve de verdad si tienes talento para el folclore ¡Ojo! Pero espera eh Que acabas diciendo una cosa solemnemente ¿Solemne? Igual lo puedes leer tú el último párrafo Venga dale ahí ¿Coke tenemos algo solemne de música? Este último párrafo ¿Cuál? Este último ¡Uh! Rever un poquito a la mujer Venga Es solemne eh Dice el tío como El presidente de la asociación de la lingua historiana José Antón González Riaño dice En fin Coma ¡Qué bien leen macho! El día 4 de mayo se celebra solemnemente en el Teatro Campoamor de Uvieu barra Oviedo Gracias Pues si no lo habíamos entendido El día de los yetres asturianes Y atención ¿Qué? Personalmente Lo invito a que acuda Junto con su equipo Voy a ir Sería una excelente oportunidad para comprobar in situ Esto es bable también In situ es bable sí ¿Cómo se entiende en Asturias la potencialidad social y cultural de nuestra lengua? Un saludo cordial y respetuoso ¡Nos han invitado a Asturias! ¡Corre! Y vamos a ir Ahora sí ¡Vamos a ir! ¡Nos han tendido una trampa y vamos a picar! Y nos van a hacer una encerrona en el Teatro Campoamor Y van a venir sus mejores futbolistas como Mutiu ¿En qué día es? ¿El 4 de mayo? 4 de mayo A ver en qué cae ¿Cómo lo tenemos? Viernes ¿4 de mayo? No podemos Debo decir una cosa Que yo me he comprado discos en Asturiano O sea yo tengo la discografía de Petit Pop El grupo infantil que nos gusta a mi hijo y a mí Bueno infantil Que no hay discografía mejor Del grupo indie español De los últimos 15 años Tengo los discos en Asturiano Y en español Vale Y me voy a presentar con esa credencial En el Teatro Campoamor Muy bien ¿El 4 de mayo? El 4 de mayo Igual hay que intentar ir Pero yo tengo una movida Hay que mover así una movida ¿Tú puedes? Yo puedo seguro Es que tiene gracia Que lo dijimos el otro día Que el sitio donde siempre nos hemos encontrado más a gusto Asturias También O sea A pesar de eso También ahí hemos encontrado la manera de enfrentarnos Si nosotros no podemos Podemos enviar a Ignatius como una avanzadilla Le enviamos allí vestido con la bandera de Asturias De hecho la última que estuvimos saliendo en Asturias Fue épico ¿Para qué contarlo otra vez? Bueno En Asturias sucedió aquello de la gente Yo vomitando en el suelo De borrachera por Gijón Y la gente haciendo cola Para en cuanto me levantara Hacer el grito sordo Y sacarse una foto conmigo El grito sordo Me volvía a provocar el vómito Volvía a agacharme Y así tuvimos como 5 o 10 minutos Bueno pues Academia de la Llingua Asturiana Aceptamos la invitación Y esto es lo que os espera Así que el 4 de mayo nos vemos Y empezamos el programa Muchas gracias por venir Un aplauso Dale coqui Y empezamos Esto es la vida Asturianu 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 Can you see a joker flying over As she's standing in the field of global Watching out every day What would it happen if you took her away When you see a rain right now now You get the feeling of nothing to do Le entrego cero Janes 4 La vida moderna La Asturian además La Asturian Como aislamos Héctor de Miguel Martín Salamanca 1977 Presente Hemos tenido Hemos tenido El resultado de hoy Es que está quedando de todo muy asturiano Porque es el entrego cero Janes 4 De tercera división grupo 2 Asturiana Ya hemos puesto en marcha Las ruedas de la ofensa Sí Incluso Tengo por ahí Que el otro día busqué una canción En Asturiano Que no sé entrar a tiempo hoy Pero vale Esténla por ahí prevista Porque igual al final Hoy o mañana A la de Sí Ya os va a gustar mucho Que no quede ningún asturiano Sin ofenderse Eso es Para que el 4 de mayo Lleguemos ya bien Bien cantitos Que esto lo sembremos bien Con aquello bien caliente Claro Que no lleguemos Y no sepan quién Luego para acabar de liarla Una foto con la estatua de Budi A lo loco Pollito de Troya Reta a Álvarez de Cascos ¿Cómo era? Álvarez Cascos Álvarez Cascos Álvarez Cascos Ah sí De Foro Asturias Sí ¿Pero sigue vivo? Yo creo que vivo sí Vivo políticamente Igual no Que ojo con Álvarez Cascos Que es Francisco Álvarez Cascos Y cuando se enfadó con el PP Sí Y se presentó allí Hizo un partido propio ¿Y cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo? ¡Fuck! ¡Tómalo! ¿En serio? Ah bueno Foro Asturias no sé qué Foro Asturias no sé qué Francisco Álvarez Cascos Sí, sí, sí Joder Bueno Están en la cadena SER Esto da igual Porque como no nos has presentado Esto da igual En el estudio principal Ah es verdad En el estudio donde se hacen Todos los programas guays de la SER Todos se hacen aquí Todos los guays Lo mejor es aquí Salen aquí Los toros Los toros no Pero todos los demás guays Salen aquí Aquí se hace la ventana Hoy por hoy A vivir Y en esas mismas sillas Se sientan Pide un aplauso Porque la casualidad Es que están aquí Ignatius y que qué Ignatius y que qué Ignatius All right El enfermo salmantino Cumpliendo la tradición Del americano El paciente de Castilla De nuevo americana Muchas gracias Sí, sí, sí Yo sigo La camisa cada vez va más sopera Cada vez tiene más cosas Claro Paradójicamente Desde que vengo En traje Vengo más guarro Sí Viene más guarro Pero en cámara y de lejos Se te ve muy elegante Sí, el negro parece negro Sí, sí Pero se te acercan Los pelos de los gatos Los lamparones Sí Bueno, ¿qué? Bien Tengo una buena noticia Para Bueno, pues para todos mis heisters Que me estarán viendo Y hoy no voy a trabajar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el último día Que estuve aquí en esta mesa Trabajé muchísimo Joder, es que ayer O antes de ayer Hiciste el himno de España nuevo Que lo petó Lo has petado un huevo Y para una vez que trabajas Y a vivir Yo pensaba que ibas a coger Ese ritmito guay Y que hoy ibas a volver A hacer algo guay No señor, yo con eso Me he ganado el crédito Claro Para tocarme los huevos Lo que queda de semana Pero esto es de manual de genio No, no, no De talentoso Albert Einstein Creo que también Se tocó mucho los cojones Después de la fórmula Claro Yo ya he dicho esto Yo ya con esto ya estaría Es que eso es muy importante Porque claro Vamos a ver Yo combino eso Ciertas dosis de Ah mira Pues me sale bien lo del lunes El himno de España Quedó muy bien Con la filosofía De evitar trabajar Todo lo que sea Pero seguir cotizando O sea Concentras el esfuerzo En pequeños momentos Eres como Romario Lo que hablamos un día Exactamente El romario de la comedia El himno fue viral ¿Vosotros habéis sido virales? Con algo A lo mejor No, esta semana no Pues ya he sido viral Yo creo que ya Con eso ¿Y entonces hoy qué? Entonces hoy planteo Una sección También un poco Que viene dada Por los acontecimientos Es una sección Oye pero discúlpame ¿El himno de España Lo vamos a grabar? ¿El que hiciste? Bueno a ver Se lo podemos comentar Habría que grabarlo A Pirata A Litus Y a la banda A ver qué les parece Es que quedó muy bien No sé Y lo subimos por ahí Es que igual no es ni legal eso Es que no lo sé Hombre lo ha hecho Marta Sánchez Pero no lo ha subido a Spoti O sea tú dices De subirlo a Spoti Sí, sí Como una canción registrada Es que no sé si vamos a acabar En la cárcel Como Baltonic Eso iba A ver si A ver si Vamos a El himno está registrado Y le vamos a tener que pagar derechos A España Claro, sería un giro precioso De repente como devolverle Lo que le hemos querido Bueno, vamos a ver Yo creo que Has nombrado a Baltonic Y me apetecía hablar de eso Sabéis que Baltonic es un rapero Bueno, hablar no Introducir la sección con eso Le han metido Le han chutado Tres años y medio de cárcel Por En sus canciones Hacer injurias a la corona Enaltecimiento Al terrorismo Calumnias y amenazas Cosas que aquí se hacen Todos los días Pero Sin rapear Sin rapear Sin rimar Aquí lo que se castiga Es la rima Eso Si yo Si la sección que yo hice El otro día sobre el terrorismo La hubiera hecho rapeando Yo ya estaba en la cárcel Y todo el mundo acusándome Como Judas No lo quiero ni pensar No lo quiero ni pensar Es verdad Se castiga eso Lo mejor que hice fue no rimar nada O se castiga la broma Si tú esto lo dices en serio El chaval Que está un poco loco Bien Esto no viene solo También han secuestrado El libro de Farinha Farinha Si Es decir Yo lo que os planteo El libro de Farinha Perdona Queridos amigos El libro El libro De Farinha De Farinha Porque es un libro Que cuenta poco La historia del narcotráfico En Galicia Y a uno de los De los relacionados Con eso No le ha gustado Entonces un juez Le ha secuestrado el libro Bien ¿Qué planteas? Don Héctor Don Juan Ignacio Delgado Está a punto de caer una bombita Un momento Porque es que Noto en tu inflexión de voz Que ya no es que qué Sino que ha hablado Don Héctor Don Héctor de Miguel El periodista Apelando a don Juan Ignacio Delgado Alemani Y a don David Broncano Señor don David Broncano Aguilera Le he pedido a Julio Incluso que nos haga esta locución Breve ¿Y si lo dejamos? ¿Por qué? ¿Y si lo dejamos? Quiero decir ¿El qué? ¿La comedia? No Si ya Es que no entiendo el debate O sea Que se está poniendo un poco feo ¿No? Sí Y yo No sé vosotros Yo madera de héroe No Ah no pues yo sí Yo sí Yo ¿Cómo se llama esta de la CUP? Ana Gabriel Yo soy la Ana Gabriel de la comedia Sí Nos ha jodido Y yo también Yo que acabaré en Suiza también Hombre pues sí Pues que nos hagan un hueco en Suiza Claro claro ¿Cuál es tu propuesta? En Suiza los martes Por la noche está muerto No hay cancanes No hay cancanes ¿Pero quieres abandonar el show business? Vamos a ver Pero en Suiza está Shiva Vamos a ver En el CERN En el CERN Está la estatua de Shiva Ya hace mucho frío Yo creo Si los tres sabemos Sí O intuimos que un día se va a liar Mira yo creo que si no ha pasado Y se va a liar por la gilipollez Que menos esperemos además Si no ha pasado ya Pero es que es bonito Es que es bonito Héctor Y es que son temas complicados Ya lo sé Son temas delicados Delicados Y eso es lo que lo convierte en algo gracioso Ya lo sé Este es un debate Que de verdad no sabíamos Que nos ha dicho Héctor hace un rato Hoy voy a plantear un debate Pero me sabe que iba a ser de otra cosa No, no, no No quiero decir de qué es Vamos a ver Es que ¿Tú qué planteas? Yo lo que planteo Es que en la vida Hay que saber llegar Y hay que saber irse ¿Vale? Es muy importante saber irse Pero lo que decía Guardiola Lo importante no es ganar Lo difícil no es ganar Lo difícil es seguir ganando Claro Pero me aguardió la gente Yo creo que a la gente lo que le gusta Es que nosotros En la boca del lobo Aquí en el edificio de la cadena CER De la Gran Vía Nos permitamos decir Y hablar de cierta manera Y eso es lo bonito Esto no es lo mismo Como si lo hacía alguien En una radio pirata De Asturias Claro Hablando vable Sí Don Juan Ignacio Si yo te entiendo a ti Vale Pero Tú eres más prudente que yo Yo soy tío más de héroe Y tal Yo no Y además Ni de valiente Ni de valiente Yo soy un cobarde Yo soy muy cobarde Yo soy muy cobarde Yo a mí De verdad Una pelea física Yo nunca he estado ahí Yo no Yo no una pelea Si un día estoy en una pelea Yo a la primera hostia Me hago el muerto Yo no Esa es mi actitud Yo te he visto alguna noche Por ahí Que hemos salido por ahí Y que igual ibas un poco A la casita Bueno igual hemos bordeado El peligro Y hemos tenido algún Pequeño contencioso Y cuando nos hemos girado Tú ya estabas en el hotel Yo O apuesto por la comedia Plenamente Eche broma a los pachachos Y si veo que no me voy corriendo Porque correr sí que corro Si tenemos nuestras cuartadas Ya preparadas Pero vamos a ver Pero tenemos todo preparado Que no puede fallar nada Que salga el abogado Era una comedia De pachachos Yo reconozco Que yo sí tengo El síndrome del tamborilero En esas batallas Napoleónicas Siempre mandaban A todo el ejército Desfilando hacia el enemigo Y tocando Y siempre había un tamborilero Que era el primero Y el tamborilero El primero en morir Era el primero en morir Pero ese tío Vía contentísimo En primera línea Ya, ya, ya Tú vas igual Si es que es eso Es que los héroes Vamos, son los que llenan Los cementerios Entonces yo soy Yo soy bastante más prudente Y de verdad Que soy muy fan De la gente que se sabe ir Para mí es un arte Fíjate Guardiola Decías tú antes Como que bien se fue del Barcelona Luego igual no se fue tan bien De otros sitios José Luis Moreno Que bien dejó la ventiloquía En alto Juan Muñoz El de Cruz y Raya Gente que ha sabido dejarlo Y gestionar bien Artistas que nos han dado un ejemplo Un momento Mini inciso Porque luego comentaré otro día Me ha llegado hace 20 minutos Un email Del manager De Juan y Raya Te lo juro Me ha salido sin querer Del manager De Juan Muñoz Diciendo que A ver que decimos Otro día lo contaré México, Asturias Juan Muñoz Vale Vamos a ver Soy muy fan de eso De saber irse De hecho yo Sabéis que me conocéis Que cuando estamos por ahí Y hay algún acto Bueno de estos que ya Te lias un poco Con el cancaneo y demás He desarrollado He desarrollado perfectamente Esa técnica tan bonita De irse a la francesa La bomba de humo Eso es magnífica Me voy al baño Eso es de maestro Foxy Master Yo he visto muchos días Gente esperándote En la puerta de un local Diciendo No, vamos a esperar a Héctor Que ha ido al baño Que ahora viene Y al cabo de media hora Diciendo pues O ha muerto O está ya durmiendo El hijo de puta No, no Y de esto como en las películas Que estás en la barra Te das la vuelta Y ya no estoy Ya no estoy En ese momento Entonces soy muy fan Ya mandaste una foto Desde tu cama en el escorial Eso es Y aquí con los dorados Yo soy muy fan De saber Y por eso le he pedido A Julio también Que nos grabe Esta otra locución Gente que hubiera triunfado Si se hubiese ido a tiempo Correcto Porque os quiero Os quiero seducir con esto Vale Zapatero Zapatero Es cierto Zapatero ¿Se hubiese ido en 2008? La segunda legislatura ¿Para aquí? Para paliarla Pero si ya has dejado El matrimonio gay La ley de dependencia Has arreglado televisión española Ha quedado como el mejor presidente Habría quedado como el Obama leonés Tendría que haber hecho Por la española de toda la vida El que venga detrás Que arree Porque ya se veían Los nubarroles de la crisis No, no Yo saco de la crisis Pírate, hombre Porque es que le quedaba ya Hacer un mortadelo Lo siguiente era Hacer un mortadelo En el congreso Que lo iba a hacer Te lo digo Pero claro Lo dejó a tiempo Llegó la crisis Llegó la crisis Y le hicieron el mortadelo A él Otro que se hubiera ido A tiempo Y hubiera quedado En la historia Fernando Alonso Es verdad Hostia Mira, Asturiano Si se hubiese ido en 2005-2006 ¿Cuándo ganó el primer campeonato? Por ahí, ¿no? 2007 o por ahí El tío más joven Si no me equivoco Ganó dos, además Dos en ganar La persona más joven Se va después de eso Y dice Me voy ¿Hasta luego? Voy a montar un circuito Cars para los chavales Bueno El año pasado lo hizo Creo que El caso opuesto Creo que Rosberg Que ganó Justo lo contrario Ganó Ganó un mundial Con 23 años Y el día siguiente dijo Me retiro Grande Esa es la actitud El que quede la Fórmula 1 Es que esa es la actitud Porque esto hila mucho Con lo que contaba Creo que era Buñuel En sus memorias Que le decían ¿Sabes lo que le han pagado A Gisco por la última película? Un millón de dólares Y Buñuel decía ¿Y para qué hace más? Esa es mi filosofía Javier Sarda Javier Sarda Un claro ejemplo Petándolo con crónicas marcianas Tío, ya te has todo Tiene el mundo Se compró tres montañas En Barcelona Un avión Con el tío pilota Y tal ¿Qué necesidad tienes De ir al rojo vivo? Ah, porque es Cataluña Y tal No, es que ya no Ya no Ya no Ya no Ya más parece caer del CEO Casamario Pero por ejemplo El chiquito de la calzada Es el ejemplo contrario Imagínate que el chiquito de la calzada Con 20 años Siendo palmero No, no, no No, no, no Y dijera Lo estoy petando Soy el mejor palmero No, no, no Y no se esperaba lo que le iba a suceder Con 60 y pico años Porque yo te hablo de la retirada Post-petada Ah, bueno Y tú lo has petado Pero a lo mejor él pensaba Que lo estaba petando como palmero Meh No dudo En Japón Bueno, yo no tengo un final Para la excepción Yo he lanzado el debatito Pero has dicho que no ibas a trabajar hoy Y ha quedado bastante guay Ah, sí Por cuatro Cuatro mierdas Pero tú lo que propones es Cancelar el programa O hacerlo a medio gas ¿Cuál es tu propuesta? Hacerlo a medio gas Yo propongo Y además Fíjate Es que sería una retirada épica Si mañana Y si mañana Es el último programa ¿Qué pasa? Hostia ¿Qué pasa? ¿El del jueves? Mira Es que sería muy triste Estos señores Nosotros aquí envejeciendo Claro No quiero que vean la decadencia Porque esto sabemos Vale, esto va guay 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 Pero de repente Como todo en la vida Ah, se va a ir a la mierda Por una decadencia Estos ahí Pero es que eso va a ser lo divertido Pero, o sea De verdad Es que es divertido Y gracias a todo el mundo Por el apoyo Para que todo vaya para arriba Pero es divertido Quedarse para cuando todo vaya para abajo Cuando vamos a estar en la mierda Claro Ahí se ve la gente Ahí se ve la gente Ahí se verán los héroes Entonces tú propones Es que esto me gusta, ¿eh? Yo haría el programa de hoy Ya, el programa de hoy Ya lo estamos haciendo El programa de hoy Ya es inevitable Hacemos el de mañana Porque lo grabamos ahora también Exacto Y luego Ese ya no se puede Ese estaría feo Luego, como tenemos Y el fin de semana nos lo pensamos Como echamos la tarde libre Nos vamos a comer Vale Y debatimos Si debemos dejar el programa Yo ya no te digo Ya llegar a final de temporada Si volver el lunes Si volver el lunes Hostia Por retirarnos y por no liarla Sí, porque la vamos a liar La vamos a liar Espérate un momento Que están los jueces muy sensibles Que están los jueces muy sensibles Con las cosas Queda mi sección del programa de hoy Hostia Voy a rapear Voy a rapear Vamos a ver Vamos a ver Porque a lo mejor A lo mejor no es necesario Que nos vayamos Por nuestra propia Iniciativa Vale Dame esa oportunidad Déjame que rapee Déjame que rapee Perfecto Tengo que decir Antes de que ahora rapees Me dice Alex aquí Que es verdad Que Facebook Nos ha censurado La cuenta del programa Por lo de los mexicanos Que dijimos Son todos señales Son todos señales Pero y el lobby mexicano este En Facebook No lo sé Pero bueno Tu propuesta la vamos a considerar El programa de hoy Y el de mañana lo hacemos En principio Y el lunes ya veremos Si venimos o no A mí te digo una cosa Me hace un poco de gracia Es que es gracioso Es gracioso Es gracioso Primero dejarlo en alto Que es la hostia Sí, claro Habla todo guay De dejar algo en alto Eso no lo tiene mucha gente Hay que valorarlo Y ponerlo Como hacía Homer En la central nuclear Que dejaba un pato ahí Claro Dejar un muñeco aquí ofendiendo El puto Babler Claro, grabamos unas cuantas cosas Para dos años Gritos sordos tuyos Tú y nos de España Un robot aquí chupando pezones Claro Yo siendo a tope con maná Vale Se va a ocurrir el título De esta sección Por si vuelve otra vez Es un título Retrospectivo Retrospectivo Sería Silla total Nos hemos divertido tanto Eso es Pues un aplauso para que ¿Qué? Posible exministro de Magdalena Héctor de Miguel Señoras y señores Alzo el debate Juan Ignacio Delgado Alemani Granadilla de Abona 1973 Bueno pues Eso que voy a Voy a tomarte la palabra Voy a rapear un poco O sea Es que lo que has dicho Me anima Yo no sabía ser Lo que voy a hacer a continuación Pero ya que has puesto La raya Donde está el final Donde está la meta Ya tan cercana Pues ya da un poco Todo igual Entonces Ya es para que me quedan El convento Exacto Simplemente la reflexión De que Baltonic Ya le mencionamos aquí El rapero que está en la cárcel O que va a ir a la cárcel Baltonic en la cárcel Y Marta Sánchez en libertad O sea Y yo en libertad O sea Nosotros en libertad también O sea Y me jode Que Baltonic Como pasó con César de Strawberry En su día O sea La puta justicia Siempre ninguneando A la comedia Y haciéndole casito A los músicos A los músicos transgresores Y los cómicos ¿Qué? Joder Bueno Haciéndole caso Que se fijen Que nos metan en la cárcel También a nosotros No, pero No, pero A ver que tenemos Muchas cosas que hacer Pero haciéndole caso A los músicos ahora Porque en los 80 Fíjate Toda la etapa Del punk radical Vasco Las barbaridades Que se decían ahí Y bueno Nadie fue Ahí quedó Son canciones Vamos para atrás Pero, pero Si hubieran sido Chirigotas Bueno Voy a rapear Ya sin más preámbulos ¿Tienes ahí la letra? ¿La puedo ver? Sí Te la enseño de antemano No A ver Es que son dos Vamos a ver la tuya Son dos cositas Son dos cositas A ver Bueno, vale No, pero es que Lo que O sea Leyéndolo Es delito Uf Pero cantándolo no Pero aquí dices una cosa De verdad O sea Si lo lees Si esta carta La mandas a la audiencia nacional Mañana estamos en la cárcel Pero cantándolo Pero Dame la oportunidad de cantarlo Por favor Pero es que tiene un verso Que empieza con El rey Juan Carlos Ya, pero Pero es que déjame cantarlo Es que Cantándolo Yo le doy un tono Que Entra con más jabón Lo vas a hacer tierno ¿Eh? Lo voy a hacer rapeando Pero tierno o algo Pero mira Mira este plano De los censores de la ser Los censores Ahí como Los judíos Susureros Tachando todo Esto no Tú si ves que no llego Córtame Sí, pero A ver Pero es que tú no sabes Cómo lo voy a cantar Sí, pero mira El rollo Yo Vamos a ver Mi teoría Y ahora la defenderé Es que Ni sé su puto nombre Puto rapero ¿Cómo se llama? Baltonic 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 Te lo apunto aquí Baltonic Ok Mi teoría es que Si Baltonic Hubiera dicho lo mismo Pero En una chirigota No estaría en la cárcel O sea Aquí lo que se ha castigado Es el estilo Del rap El estilo Ofensivo Y contracultural Del rap Se ha castigado Esa Esa poesía urbana Dura Y que va al grano Si hubiera sido la mierda de Eh, qué sarcasmo Porque somos muy ingeniosos Haciendo letras de chirigotas Puta Puta Vete con tu puta satirada Del siglo XIX Pero déjame el boli Déjame el boli De censura Es que me hace gracia Lo de las chirigotas Es porque nosotros Escribimos bien Y con ingenio Y tenemos mucha agudeza Vale No hay nada más rancio Que una chirigota Te voy a Te voy a Claro El peronero ¿Por qué los chirigoteros No están en la cárcel? Porque no les importan Ni a su madre Pero un momento Asturias y Cádiz Las dos Hermanadas Solo te pido Que el boli de censura Aquí donde dices Y yo le digo Que lo que viene ahí Que ahí cambies Que ahí metas algo Porque además Es muy fácil la rima Hombre Hay que Claro Se ve venir Vas a rapear Que no lo haga Algo tan evidente Claro Vas a rapear Una vueltita de ingenio Igual es peor la vueltita Igual es peor la vueltita Que lo que hay Pero necesitas una base O sea Tú dices que hasta aquí no Vale Eso no Pero que ahí cambies Es el verso Que lo pongas de otra Vale Vale Ok La misma idea Un momento Un momento Espera Lo voy a contar Voy a hacer un híbrido Voy a mezclar Voy a mezclar el rap Con la chirigota Te voy a contar una cosa Te voy a contar una cosa Es que esto es muy divertido Adelante En el momento que has dicho Que vas a rapear Esto la gente no se lo creerá Ha entrado al estudio Antonio Hernández Rodicio Director de la SED Un aplauso para Antonio Hernández Rodicio Que está aquí Gracias Momentos de mucha tensión Ignatius Adelante Ignatius A rapear Lo que decías de la audiencia nacional Adelante Además que eres de Cádiz También La parte de Cuando dijiste Lo de las chirigotas ¿Ya habías llegado? Ya habías llegado O sea Y miembro fundador De la chirigota Claro Te acuerdas de un momento Cuando has dicho Que eras como el tamborilero Pues adelante con el tamborilero Adelante Este es su Waterloo Pero que especie de bat señal Ha hecho alguien Que Ok Lo refuerzo Lo refuerzo Bueno esto ya no tiene vuelta atrás No tiene vuelta atrás Lo voy a intentar hacer De la mejor manera Un cómico Tiene que saber Voy a hacer ese híbrido Voy a ayudarme De la chirigota Vale No voy a decir Como si fuera una muleta Porque todos sabemos Que la chirigota Es un género Que está por encima De llamarse una muleta Pero voy a ayudarme De la chirigota Para Al hacer ese híbrido Con el rap Que la cosa quede más balanceada Vale Adelante Con base ¿Quieres una base? Primero el rap Y cuando empiece a ser más ofensivo Le meto la chirigota Vale Y le quita peso Claro Bien pensado No solo le quita peso Sino que le da Ese vuelo Porque a ti la chirigota Ese vuelo irónico A ti la chirigota te encanta La chirigota De hecho Yo empecé a ser cómico Por la chirigota A mí A mí me pasaron Unas casetes De chirigota El rap Ok ¿Te pongo una base? Sí Vale Creo que hay base No hace falta Ah sin bases Los políticos Que están en el gobierno Eh Espera Hasta ahí guay Los políticos Que están en el gobierno Se ha demostrado Que son unos ladrones Que me carcelen Si tienen Cubanitos Sí señores Es un chico muy formal Vale más el cubanito Aunque este lo tome a mal ¡Ey! El rey Juan Carlos Mató a un elefante Se le fue la olla Y yo le digo Que me No, no, no Cubanitos Sí señores Es un chico muy formal Vale más el cubanito Aunque este lo tome a mal ¡Bravo! Se han ido Se han ido Se han ido Oh, qué momento Se me ha vivido De tensión ¿Tienes algo más? Sí, es que ahora voy a decir La versión que iba a hacer Ahora que ya se ha ido el rodillo A ver Yo dije cubanito Porque es un guiño A Cádiz A la Cicidad de Plata No, espérate Dime qué ibas a decir Dímelo al oído Coprofilia No Vale Un aplauso para Ináti Ufala Y el trabajador de la vida Gracias Vivir A la deriva Sentir Que todo marcha bien Volar Siempre hacia arriba Y pensar Que no puedo perder Voy a hacer Un tapor de mis escrotos Solo dejo Dejo solo una foto Voy a hacer Un tapor de mis escrotos Solo dejo Dejo solo una foto La vida moderna Es llamar a Globo Para que recojan A la abuela De la residencia Hemos tenido muy buena definición De arroba Amado Lidl Muchas gracias por enviárnosla Y mañana hacemos otro programa Después de lo que ha dicho Queque Y de lo que ha pasado aquí Con el director de la C Veremos si el lunes hay otro Mañana lo debatimos Venga Por lo pronto Quiero pedir un aplauso Para Ignatius Y Queque ¡Juntos! ¡Ignacio! Desafiando a los Élites de la C Con que peinado Al espinacho No es delito No es delito No es delito O igual sí No es delito O sí No es delito No es delito Hasta luego Me obligaron ellos Señor juez Amén Amén Amén